Ella hace lo que quiere No le importa lo que venga si es ella Y está lista y no la encuentras Solo se hace sus ganas de bailar Ella no busca acertar Es un poco loca, un poco peligrosa No sigue a nadie, sola quiere pasar Misterio es auténtica Fluye el viaje en el aire Se detiene cuando quiere, de miedo no sabe No le importa el tiempo Si se habla de lo que se lo podrá hacer Si no, no, no Nada lo detiene, no se deja llevar Y yo te envuelve y te deja Que no te sorprendas y te vuelve a elevar Es estilo, uh, oh Nada lo detiene, no se deja llevar Y yo te envuelve y te deja Que no te sorprendas y te vuelve a elevar Ella sabe lo que quiere, sabe lo que le conviene Excepto donde nadie preside a su propio jefe Y anda por la calle, sexy como siempre Coge comentarios de esas que dice la gente Nada la detiene, sus metas las obtiene Una mujer inteligente y ningún hombre la mantiene Controla todo el juego desde la primera acción De las dificultades siempre les va a decir No, no, no Ella sabe que la tienes, pero no lo tomes tan entero Si la quieres te conviene, si prefieres Sal, y esta te enamorale, búscale Sorpréndele tú Sabes cómo es ella 4, 3, 2 Fluye el viaje en el aire Se detiene cuando quiere El enviado no sale No le importa el tiempo Si te habla de lo que sea no podrás decir No, no, no No le importa el tiempo No le importa el tiempo No le importa el tiempo No le importa el tiempo